En Reynosa, Tamaulipas, fue robado un densímetro nuclear que contiene fuentes radioactivas capaces de ocasionar lesiones a quien lo manipule. Protección Civil emitió una alerta para las unidades de protección civil de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. Las autoridades recordaron a la población que de encontrarse con el equipo es importante alejarse y reportarlo a la unidad de protección civil de la localidad.